Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle en este viernes fin de semana, viernes 10 de febrero. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo cordial a quienes nos ven en Estados Unidos a través de la señal de Mexicanal. Comenzamos. Amplía Liconsa, programa de venta de leche a bajo costo en tres municipios de Jalisco. Exigen constructores, proyecto legal para planeación estratégica de infraestructura sostenible en México. Donará reconocida empresa lechera de Jalisco parte de sus ventas de un producto estrella para la atención de niños con cáncer. Unen esfuerzo C7 Jalisco y Universidad Enrique Díaz de León para reconocer la trayectoria de profesionistas. Conmemoran autoridades federales y estatales el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, en el Congreso del Estado iniciaron las comparecencias de secretarios del gobierno de Jalisco en la glosa legislativa. Este jueves inició la glosa constitucional del cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval en el Congreso de Jalisco. Uno a uno desfilaron en esta primera jornada los secretarios del Gabinete de Seguridad y de Desarrollo Económico y Sustentable del Estado. En el primer bloque, ante los reclamos de inseguridad que hicieron algunos diputados, el fiscal general Eduardo Almaguer insistió que en la actualidad para enfrentar los estragos sociales es necesario hablar con la verdad sin ocultar chifras. Destacó que urge una modificación al Código Penal para regular temas como flagrancia y penas, y es que explicó que hay vacíos legales que permiten a delincuentes ya detenidos que salgan en libertad mediante fianza y continúen delinquiendo. Aprovechó su visita al legislativo para invitar a los diputados a que modifiquen la ley para de una vez por todas sancionar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y con ello, blindarlas desde la Carta Magna Jalisciense. ¿Por qué no damos un paso? A los diputados, y por qué no aprobamos una reforma donde califiquemos el delito de violencia contra las mujeres, no solo por lesiones, sino violencia de género, y no pueden alcanzar la libertad o no pueden alcanzar ningún tipo de beneficio. Demos ese paso. Si tenemos el robo con violencia y lo calificamos y merece prisión preventiva, entonces ¿por qué no calificamos la violencia de género que se da en las casas, que se da por las personas de mayor confianza? Y entonces con eso estoy cierto que avanzaríamos hasta un 80%. ¿Por qué no nos atrevemos? También pidió a los presidentes municipales separar de una vez por todas a los elementos que no pasen los exámenes de control de confianza y evitar reasignarlos a áreas administrativas. Tuvimos que hacer una serie de acciones que supieran de manera muy clara que quien está en una institución de seguridad debe de respetarla, dignificarla, y no es discurso, porque hay muchos elementos, hombres y mujeres, que se juegan la vida para que unos cuantos estén vinculados a grupos delictivos poniendo en riesgo su vida. El tema toral en el rubro de movilidad fue el esquema ruta-empresa, pero también se habló del Peribus. El titular de movilidad, Servando Sepúlveda, señaló en ese sentido que ya está inscrito el proyecto en Hacienda y solo hace falta erradicar 3.330 millones de pesos. Sin embargo, dijo, hay un plan B para mejorar el servicio en el periférico. Sustituir, en dado caso extremo, con una empresa también de inversión local y de tecnología extranjera, sustituir los más de 400 camiones del periférico por camiones eléctricos con autonomía y con energía limpia. En este bloque se registró un enfrentamiento entre diputados del partido Movimiento Ciudadano. La PMCista Marta Villanueva le increpa a Augusto Valencia la falta de institucionalidad. En el segundo bloque, el secretario del Trabajo, Héctor Pizano, destacó las acciones para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y de las personas con discapacidad. Para diseñar políticas públicas que disminuyan o erradiquen esto, pero por otro lado también le apostamos a la inclusión, que tiene que también con el tema de desigualdad, es decir, oportunidades para personas con discapacidad y adultos mayores, donde Jalisco volvió a ser en primer lugar en el 2016, y esto habla muy bien de la empresaria de Jalisco, que se ha ido aperturando a darles espacios para este desarrollo. Obviamente le apostamos nosotros a la capacitación, le apostamos nosotros a la supervisión de las fuentes de trabajo, pero le apostamos mucho al autoempleo. El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios, destacó la cifra de creación de empleos a nivel regional, lo que favorece la competitividad de todo el Estado. El crecimiento más alto del empleo es un 25% a lo que se ha llegado en generación de empleo en todas las regiones fuera de zona metropolitana de Guadalajara. Como comparativo, en la administración anterior, el crecimiento del empleo era de alrededor del 10%, ahora es 25%. Y doy datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Ciénega, en donde está Ocotlán, La Barca, Jamay y otros municipios, se han generado en esta administración 9.650 nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La administración anterior fueron 2.950. El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, manifestó que Jalisco continuará liderando las listas agroalimentarias del país. En una época de muchas complicaciones, yo lo digo con todo orgullo, creo que Jalisco va marcando la ruta de cuál puede ser el camino de solución de muchos problemas en el campo de México. A ese grado me atrevo y lo podemos sustentar. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En el Congreso del Estado está precisamente Eduardo Chávez, que nos tiene el reporte del segundo día de comparecencias ante diputados con motivo del cuarto informe. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Doña? Buenas tardes, buenas tardes. A lo dita, efectivamente, me encuentro en el Salón Legisladoras del Congreso de Jalisco y es que en este segundo día de la Glose Constitucional del cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, aquí en el Congreso, pues ya comparecieron en un primer bloque los secretarios de Educación Gracias Coayón, de Desarrollo e Inmigración Social Miguel Castro Reynoso, de Salud Antonio Cruz Esmara, de Cultura Miriam Bachés y de Ciencia y Tecnología Jaime Reyes. Uno de los temas que se abordaron fue el avance de la eliminación de aulas provisionales y la mejora de planteles. Ahí el titular de Educación señaló en ese sentido que este año se invertirán alrededor de 1.400 millones de pesos para acabar con el uso de aulas indígenas y para la actualización de los planteles educativos de la entidad. También se preguntó que qué era lo que estaba haciéndose desde la Secretaría para evitar escenarios de violencia como el que vivieron los niños de una escuela en Nuevo León. Hay un lo que reiteró que se dispuso que en cada plantel los padres de familia decidan si aplica o no el programa Mochila Segura, además de este protocolo de atención al bullying que se tiene. Pero tanto el secretario como los diputados coincidieron en que debe ser desde el hogar donde se combata con valores, respeto y amor a violencia. A la Secretaría de Cultura Miriam Bachel se le cuestionó el por qué el titular de la filarmónica gana más que el gobernador y también el estatus guarda la propia orquesta filarmónica. La funcionaria señaló que actualmente es la segunda filarmónica más importante del país junto con la nacional y que el tema del salario de París Soto obedece al pago por servicios profesionales del propio director. Ya para financiar, Toño, amigos del auditorio, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Carlos Reynoso, aprovechó su turno en voz para solicitar... Bueno, vamos a establecer el contacto con Eduardo Chávez un poco más adelante. En tanto, ¿cómo debe ser la rendición de cuentas de un funcionario? Es el tema de Carlos Aguirre en su comentario editorial, coordenador de CIMTRA, Jalisco. Cuando son las elecciones, los candidatos y partidos políticos buscan el voto de la ciudadanía para ocupar un cargo de elección popular. La democracia funciona si los ciudadanos votan de manera consciente e informada, no por una persona o un partido político, sino por un proyecto de distrito, de ciudad, de estado o de país. Una de las fallas de la democracia ha sido que los gobernantes se han alejado de los ciudadanos una vez que están en las sillas del poder y que luego, cuando buscan la reelección o algún otro cargo, vuelven a la calle a pedir el voto a los ciudadanos y estos a recibir las propuestas y votar. El círculo está incompleto. Así no funciona una democracia. Los gobernantes están obligados a ser responsables en todo momento y no solo en las campañas, frente a quienes los eligieron y a quienes no los eligieron también. Están obligados a rendir cuentas. Como tú y yo rendimos cuentas a nuestro empleador o al que nos dio el trabajo. Deben asumir las consecuencias de sus actos y ser sancionados. Rendir cuentas no es lo mismo que informar. Los gobernantes están acostumbrados a emitir mensajes lineales desde la televisión, pero rendir cuentas implica un ejercicio de retroalimentación, preguntas y respuestas, sanciones y hasta mentadas de madre. Debemos olvidar los mensajes largos del día del presidente o los spots anunciando obras y logros. Diputados, alcaldes, gobernadores y presidentes deben asumir la responsabilidad y dar la cara ante una ciudadanía en constante indignación. Estar preparados para dar respuesta y construir en conjunto compromisos para solucionar los problemas. Uno de los vicios de los políticos es estar pensando constantemente en la siguiente elección. La política no se trata de ganar elecciones y ganar concursos al mejor spot publicitario. La política se trata de, entre todos, solucionar los problemas de los viejos, de los niños y de las mujeres. Si no se resuelven esos problemas, los gobernantes deben rendir cuentas y asumir la sanción que impongan los ciudadanos en las urnas. Muchas gracias. Gracias a Carlos Aguirre por su comentario. Y amplía Liconsa el programa de venta de leche a bajo costo en municipios de Jalisco. Liconsa venderá leche a un peso por litro en tres municipios de Jalisco, identificados por el gobierno federal con mayor pobreza y carencia alimentaria, con otros 297 en 14 estados del país. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, informó que a partir del primero de mayo, familias de escasos recursos de Bolaños, Santa María del Oro y Mezquitic recibirán el beneficio. Pues es una buena noticia para los productores de leche de Jalisco, pero sobre todo también para los municipios que viven en mayor estado de marginalidad y pobreza, sobre todo la política de impulso a reducir la pobreza alimentaria. Se pretende que este año Liconsa compre a la entidad 300 millones de litros de leche con una inversión de 2 mil millones de pesos, anunció el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga. Señaló que Jalisco cuenta con 334 mil 121 beneficiarios en 418 puntos de venta. Dijo que se reunirán con productores de los altos y visitarán la deshidratadora en la región para introducirla al sistema de proveedores de Liconsa para evitar que los excedentes se desperdicien. Esto nos va a permitir que Liconsa pueda comprar, adquirir este producto de los productores mexicanos del estado de Jalisco concretamente. En lo sucesivo, en lo que falta del año, en los próximos años, ya se verá como una opción esta producción del estado de Jalisco para ir reduciendo poco a poco las importaciones. Esta deshidratadora de leche que con todo gusto, lo comentaba el gobernador hace unos minutos, ya está operando. De verdad es que va a ser una gran opción para evitar que los excedentes se conviertan en un problema social. Actualmente, Liconsa compra a 1.450 productores jaliscienses 680 mil litros diarios de leche, lo que representa el 50% de las compras de la paraestetal, convirtiendo a Jalisco en la entidad con mayor trato comercial. Liconsa le compra a los productores de leche a 6 pesos con 20 centavos el litro. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y para platicar de este tema, pero también sobre el programa Jalisco Produce, Jalisco Consume, nos acompaña esta tarde en el estudio del secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. Secretario, ¿cómo está? Toño, muy buenas tardes. Saludarlo, secretario. Platíquenos empezando con este programa de venta de leche a bajo costo en tres municipios de Jalisco. Bueno, la cuestión de la venta de leche a bajo costo se inició el año pasado por instrucciones del presidente Peña para atender con más prontitud, con más puntualidad, con más focalización los municipios que están en mayor grado de marginación del país. Inició el programa por allá por Chiapas, Guerrero, Oaxaca y ante las gestiones del gobernador del estado se incorporan estos tres municipios de Jalisco que va a representar un enorme apoyo para la gente llevar leche de excepcional calidad a un peso el litro, o sea, es prácticamente subsidiado en su totalidad, pero es en un esfuerzo continuo de bajar la pobreza alimentaria en el menor tiempo posible y representa esto una gestión impresionante del gobernador. Ahorita que va iniciando el año nos va a ayudar también a desplazar más leche de los productores de Jalisco que son los número uno, como lo menciona el director general, es el estado donde más leche compra liconza, en lugar de que se vaya a otras partes va a dar vuelta para esta zona del norte del estado. Entonces es un programa muy focalizado, zonas marginadas. Exclusivamente zonas de extrema marginación que bajo los diferentes parámetros se identifican y ahí solo opera el programa de venta a precio realmente preferenciado. En el resto de las lecherías del estado que se abastecen con liconza, continúa operando también el programa subsidiado pero a tres cincuenta el litro. Muy bien. Secretario, pues este programa Jalisco produce, Jalisco consume, ¿en qué consiste? Platíquenos de esto y bueno, ¿cuánto tiempo va a estar vigente el programa? Mira, es un programa que está resultando excepcional, además es un programa sin recursos públicos, eso es algo de lo más interesante. Yo vengo ahorita de las juntas aquí en Tlaquepaque, por esto traigo la chamarra del programa con su logo de Mujeres Avanzando. Vamos juntos, Mujeres Avanzando. ¿De qué se trata? De que nuestro estado que está en su mejor momento en producción de alimentos, o sea, tenemos una abundancia de producción de alimentos, productores de muy alta competitividad de nivel mundial y que ahorita con un año difícil, que vamos iniciando 2017, donde se inicia con incremento a los precios de los combustibles, que pone un tanto en riesgo el incremento de otros productos y dentro de los demás productos, especialmente el riesgo de incremento de productos alimenticios de primera necesidad. Ante ese hecho, el gobernador en la última semana de diciembre y en la primera de enero lo reafirma, nos instruye para que establezcamos una estrategia donde los alimentos que producimos en Jalisco se traigan directamente a los consumidores sin nada de intermediación. Y nos lleva a platicar con productores pequeños, medianos, con grandes empresarios, a invitarlos a que se involucren, a que sean solidarios con su estado, con su gente, con el estado que les está dando posibilidades de crecer en el mercado y que se comprometa a traer productos al precio no subsidiado, sino al precio como ellos lo venden en campo. Más el costo del transporte del flete y el operador que viene por ahí ayudando. De este modo, iniciamos hace tres semanas, le da un banderazo al gobernador con la presencia del secretario de la Zagarpa, José Calzada, y ya lo vamos consolidando. El día de hoy estuvimos en las juntas en Tlaquepaque, se va a ir moviendo el programa en la zona metropolitana de acuerdo al programa de movilización del programa de mujeres avanzando, porque ya traen toda una logística para no andar inventando otra, mejor nos acomodamos con este programa que además está muy vinculado con las mujeres y está resultando ser un éxito excepcional. Productos, a nivel de ejemplo, de los que viví ahorita en la mañana. Me iba a preguntar, ¿qué tipo de productos son los que se están ofertando? Los básicos, pero los que se están ofertando con algunas comparaciones de precios. La leche a 8 pesos, el limón a 7 pesos, en el mercado estará a 20, 25, incluso a 30. El huevo, 16 pesos el kilo, en el mercado está a 28, 30, incluso a 40. ¿En los centros comerciales está más caro o hasta más de 50 pesos? Así es. Frijol, 15 pesos, 16 pesos. Y en el mercado debe estar a 35, 40 pesos. Va también los quesos, la miel, tortilla, virote. Hoy me encontré con una sorpresa muy agradable que nos va a ir haciendo que se mejore el programa. Me encontré una señora vendiendo virote, a peso el virote. Le digo, ¿y usted cómo se incorpora esto? Me dice, el día de ayer pasé por el DIF. El día de ayer tocó la distribución en el DIF. Y vi el operativo y me acerqué a preguntar, ¿de qué se trataba? Pues de abastecer alimentos. Y dice, yo le dije a los coordinadores, yo tengo una empresita familiar en mi casa, hago virote y lo quiero vender. Y se incorporó el día de hoy a las juntas, virote excepcional calidad, es la señora y dos hijos, produciendo en una forma artesanal, doméstica. Y esto nos da idea de que pudiéramos ir articulando pequeñitas empresas de la zona metropolitana que están procesando algo de alimentos y que su problema es vender. Claro. Y vender a bajo precio. Y creo que esto va a ir ampliando mucho el alcance del programa. O sea, que si alguna persona se dedica a producir algo de alimento, es oportunidad de irse articulando, porque el mercado es lo más complicado. Hay algunos que lo dominan muy bien, pero hay otros que les cuesta más. Y muy probablemente este operativo ayudar también a otras pequeñas empresas de la zona metropolitana o del interior del Estado. Y así ve el operativo, estamos en proceso de consolidación. Bueno, carne, estuve viendo hoy espinazo de puerco a 15 pesos. Impresionante. Impresionante las diferencias. Estamos apostándole primero a los alimentos muy básicos. O sea, la leche, el huevo, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo. Acompañamiento básico, bueno, también la tortilla, el limón, tomate, 5 pesos el kilo de tomate. Sí, cuando en el mercado creo que anda por 18 pesos en este momento. Ahí va el tomate, van las cebollas, va el frijol, va la miel. Ahora tuvimos el virote como un producto un tanto adicional. Y vamos a ir ampliando poco a poco la incorporación de nuevos productos en un ejercicio de eliminación total de intermediación. Intermediarios. Ahora, ¿cuánto tiempo estará vigente el programa, secretario? El programa va a tener una vigencia tan prolongada como la gente diga que le es necesario. Cuando diga la gente, ya no queremos comprar aquí, no tiene caso hacer un esfuerzo. Pero vamos a ligarlo totalmente a la necesidad de la gente. Esto augura que sea un planteamiento de un programa de mucho alcance, porque la necesidad no creo que cambie de un día para otro, o de un mes para otro. Y menos por los tiempos que se ha recibido. Y menos por los tiempos complicados que tenemos. Entonces, creo que el campo de Jalisco le rinde a la zona metropolitana, a los jaliscienses, en un esfuerzo donde se solidariza. Y tenemos la fortuna, no solo de buenos precios, sino de productos de una calidad impresionante. Porque son, en muchos casos, productos que estamos mandando al extranjero. Pero a un precio, como el que estamos comentando en este momento. ¿Es únicamente el programa este Jalisco Produce, Jalisco Consume en zona metropolitana, o se pretende extender a demás municipios? Hay una serie de inquietudes, Toño, de llevarlo a otros municipios, en estudios muy focalizados, donde tengamos población importante en condiciones de ingresos limitados. Así como el del programa Liconsa que vimos. De esa forma, porque se trata de llevar este tipo de alimentos a donde está el menor poder adquisitivo. Y estamos estudiando por dónde pudiéramos ir avanzando, pero la primer meta es consolidarlo en la zona metropolitana, que todavía nos faltará unas semanas, pero ya estamos estudiando el modelo para irlo llevando a ciudades del interior del Estado, donde hay una cantidad importante de población con ingresos limitados que requieren invariablemente de este tipo de ejercicios, de ayuda, de solidaridad. Ahora, secretario, en otro tema, y rápidamente, con el incremento en el precio de la gasolina, y bueno, a partir del 18 también comienza, y a fines de este mes de febrero comienza un proceso de liberación del precio del combustible, se han establecido operativos junto con Porfeco y la Secretaría de Desarrollo Rural para evitar incremento en el precio de las tortillas, por ejemplo. Ahí, ¿qué han encontrado hasta el momento? Mira, traemos un operativo intenso, permanente, porque la cuestión del incremento de los combustibles desata mucha especulación, o sea, invariablemente impacta en el incremento de costos, pero también hay mucha hambre especulativa, ante el pretexto de que incrementó el combustible 18 o 20%, hay gente que dice, bueno, mi producto debo de incrementarlo 20%, es una cuestión muy fuera de lugar, y además son decisiones que están penadas por la ley. Para evitar que tengamos casos lamentables, tenemos un operativo permanente de supervisión con Porfeco, donde en la zona metropolitana y el interior del Estado está vigilando, primero, los alimentos superbásicos. Hasta ahorita, el caso más delicado se ha encontrado en el Gruyo, la semana pasada, donde la Porfeco tuvo que clausurar siete o nueve tortillerías, porque se pusieron de acuerdo los tortilladores de incrementar el precio de, como lo estaban dando, de 12 pesos el kilo a 17 pesos, se pusieron de acuerdo, y el mercado no se mueve por acuerdos que tomen entre personas, eso es un delito federal, especulación abiertamente, especulación, y se hizo un operativo importante, creo que es el caso más delicado que hemos encontrado, en otros casos donde dicen, es que tenemos incremento de costos, estamos invitando a la gente a que presente sus costos con las comprobaciones correspondientes, en un análisis conjunto que hacemos con Profeco, para tener claridad de qué tanto le está impactando el incremento de costos de sus procesos de producción. Y para el campo tenemos una noticia buena, desde la última semana de diciembre, cuando veíamos que venía este fenómeno, el gobernador hizo la gestión correspondiente con el secretario Calzada y el secretario de Hacienda, y tenemos el replanteamiento de un programa de subsidio al diésel para el trabajo en el campo, y a la gasolina que se utiliza por los pescadores para pescar, valga la repetición, con el fin de que esos insumos en las actividades de producción de alimentos no sean un insumo que impacte fuerte en el costo de producción. Prácticamente vamos a tener el combustible al mismo precio del año pasado, porque va a haber un subsidio de dos pesos al diésel y dos pesos a la gasolina. Está por iniciar su operación, estamos terminando un padrón con la Zagarpa, que se va a transparentar totalmente para que la gente pueda acceder al padrón y sepamos y tengamos la confianza de que está llegando a alguien que realmente lo necesita y que está dedicándose a la producción de alimentos. Muy bien, pues secretario Héctor Padilla, estaremos al pendiente de este programa en el momento que se anuncie y ya esté todo establecido. Muchas gracias, secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. Toño, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretario. Y bueno, unen esfuerzos C7 Jalisco y la Universidad de Enrique Díaz de León. El objetivo es reconocer la trayectoria de profesionistas. Los detalles los tendremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos y está por comenzar en la entidad y a nivel nacional la temporada de carnavales y para hablar sobre el carnaval de Utlán, al que se espera recibir a más de 75 mil visitantes, hoy nos acompaña el presidente municipal, Fabricio Corona. Presidente, ¿cómo estás? Un gusto, Toño. Un gusto estar aquí contigo. Pues platícanos ya preparándose para la fiesta, ¿no? El carnaval de Utlán 2017. Ya tenemos todo listo para presentarles a ustedes, a la gente que nos está viendo el carnaval de Utlán 2017, en donde tenemos, vamos a tener los tradicionales jaripeos, toros nocturnos, jaripeo nocturno, las corridas formales, vamos a tener eventos artísticos, eventos gratuitos. Por supuesto, ya el tradicional y tan famoso Callejón de la Alegría, los recibimientos, las farolas, todo lo que conlleva el tema del carnaval, ya lo tenemos listo para que a partir del 18 de febrero pueda ir usted a disfrutar de este carnaval a Utlán 2017. ¿Y cuál es la novedad en este año? No, Toño, tenemos, déjame comentarte algo. Para este cartel, por ejemplo, usted está viendo que Los Ángeles Azules... Traemos una diversidad, en primer lugar, para todos los géneros, para todas las edades y para todos los gustos. Vamos a llevar a cabo el primer carnaval en el mundo, carnaval, taurino, que vamos a tener cinco corridas de toros, no cuatro, ninguna es novillada, cinco corridas de toros y de las cuales una es gratuita, que es la del domingo 19 de febrero. Esa lo invitamos para que usted vaya a disfrutarlo. Vamos a arrancar el sábado de 18 con el Entierro del Mal Humor, en donde vamos a tener un torneo de presidentes municipales, donde cada presidente municipal de la región Sierra de Amula y Costa Sur va a llevar un toro a participar, en donde va a llevar un toro para poder sacar el mejor toro de la noche y se vuelve un torneo de 18 toros, se vuelve importante porque cada quien lleva el mejor toro de su municipio. Entonces, es un evento importante el que vamos a llevar a cabo el sábado de 18. El domingo arrancamos con el primer toro de 11, bendición de banderas, todo lo que conlleva los protocolos para poder arrancar el carnaval, la primera corrida gratuita y un jaripeo nocturno, que es el 4x4. Y el lunes 20, Toño, lo que tú me comentabas ahorita, vamos a tener por primera vez en Auclán a Los Ángeles Azules, junto con Jimena Zariñana, pero el evento es totalmente gratuito. Gratis. Totalmente gratis para que vaya a disfrutarlo usted con toda su familia. Ahí va a ser la unidad deportiva Chapultepec a las 8 de la noche, y en donde vamos a tener a Jimena Zariñana junto con Los Ángeles Azules, totalmente gratis. Por eso te hablaba que vamos a tener música para todos los gustos. Vamos a tener el jueves 23 a Alfredito Olivas, el sábado 25 a la banda MS, el lunes 27 a Pancho Barraza. Esto es en la Plaza de Toros Alberto Valderas. Pero también vamos a tener eventos para los adultos mayores o para la gente ya adulta. Por ejemplo, los Terrícolas, la Revolución de Emiliano Zapata, Azucena, la de Jalisco, El Chistero, la banda municipal de Auclán, la banda municipal del Grullo, ballet folclóricos de distintos municipios de la región. Todo esto de forma gratuita en el marco de la presidencia municipal, donde llevamos a cabo distintos eventos, o como el más conocido como el Teatro del Pueblo. Pues ahí está, para todos los gustos, como mencionas, ¿y espera la asistencia de 75 mil personas? Nada más el puro entierro del mal humor. Nada más. Nada más para el sábado 18. De ahí en fuera, hay gente que va y viene, hay gente que llega dos días y se retira, hay gente que se queda el puro fin de semana y al siguiente fin vuelve a regresar. Lo que sí tenemos es la ocupación hotelera, ya que hace un 100% de Auclán y de algunos municipios aledaños, y lo que sí también vamos a tener es fiesta, alegría, algarabía, y en donde queremos que vaya usted que nos está viendo, para que vaya a conocer y a disfrutar el carnaval de Auclán. Por supuesto que el carnaval es importante. ¿Y qué representa el derrama económica para el municipio? No, bueno, representa una derrama económica importante, porque hay gente de Auclán, y no nada más de Auclán, también de otros municipios que van a instalar su puesto en el Callejón de la Alegría, tanto de comida como de bebidas, que abren su restaurante temporal nada más para esos días, que se ponen a vender tacos o hot dogs en esos días nada más, en donde está el flujo de gente, la gente que vende los insumos dentro de la Plaza de Toros, los refresqueros, los cubeteros, todo ese tipo de gente genera una derrama económica para ellos y para sus familias, contabilizados, de poder decir una cantidad de tanto, me echaré mentira si tiene una cantidad, porque es distinta la actividad que se lleva a cabo diario. Pero lo que sí es un hecho es que reactiva la economía, no solo del municipio, sino también de la región. Totalmente. Y viene gente, por ejemplo, hoy vienen ganaderías de Guerrero con toros de reparo, ya tenemos gente confirmada para el evento de Los Ángeles Azules de Nayarit, de Silanoa, de Colima, de San Luis Potosí, que van a ir al evento de Los Ángeles Azules. Nos preguntan dónde queda Auclán para poder llegar al evento de Los Ángeles Azules. Pues a ver, dile dónde queda Auclán a la gente. A Auclán, para la gente que nos está viendo, estamos ubicados a dos horas y media aquí de Guadalajara por la carretera federal 80 para ubicarnos mejor, la continuación de López Mateos. Estamos a 180 kilómetros de aquí de Guadalajara y usted va a pasar por distintos municipios como Villacorona, Cocula, Tecolotlán, San Martín, para poder llegar a Auclán. Va a ver usted una serie de paisajes y panoramas hermosos y en donde va a llegar Auclán que está enclavado en un valle único en el estado que está conformado por el grullo y el limón y en donde usted va a poder llegar a disfrutar de la mejor fiesta, del mejor carnaval que usted puede haber visto en la historia del carnaval taurino. Muy bien. Pues ahí está la invitación al carnaval de Auclán. Presidente, rápido, ¿qué planes y proyectos hay para el municipio de Auclán en este año 2017? Comentarte rápidamente, Toño, nos salimos un poquito del tema del carnaval, pero tiene mucho que ver. Mañana va a estar con nosotros el señor gobernador Aristóteles Sandoval, me lo están confirmando, al parecer va a estar el día de mañana. Vamos a estar inaugurando el rastro en Auclán y en donde estamos buscando con el secretario de Desarrollo Rural el poder tener la certificación TIF. Y que ya hiciste la gestión ahorita. Ahorita hicimos la gestión. No perdemos el tiempo, mi Toño. Así es. La intención de esto, estamos buscando dos certificaciones, nos pusimos en contacto con la comunidad libanesa en donde ellos están interesados en carne de res y en carne de cerdo. Estamos buscando las dos certificaciones para poder en un momento dado poder exportar carne para ese tipo de tierras. Lógicamente pretendemos tener un rastro tipo TIF en primer lugar por las cuestiones higiene y de salud. Y en segundo lugar para tratar de buscar otro tipo de negocios para Auclán. Nuevos mercados, ¿no? Para los productores. Nuevos mercados, nuevos negocios, más introductores. Entonces, un rastro tipo TIF en la zona, que es de las zonas con mayor producción de ganado del Estado, como es Villa Purificación, Auclán, La Huerta, Tomatlán, en donde puedan tener, aparte del rastro de Tomatlán, también uno de Auclán para poder tener carne de mejor y mayor calidad. Muy bien. Pues, presidente municipal de Auclán, Fabricio Corona, muchas gracias por estar con nosotros. Y, pues, allá estaremos en Auclán. No, Toño, al contrario. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Y usted que nos está viendo, lo esperamos en el Carnaval Auclán 2017. A partir del 18 de febrero, váyase a disfrutar con su familia. Es un carnaval 100% familiar. Lo esperamos en Auclán del 18 al 28 de febrero. No se lo pierdan. Muchas gracias, presidente. Gracias, Toño. Muchas gracias. Bueno, la trayectoria de profesionistas será reconocida a través de una nueva producción televisiva denominada Orgullo UNEDEL. Con el fin de dar a conocer la trayectoria de 20 profesionistas egresados de la Universidad Enrique Díaz de León, se transmitirá por C7 Jalisco el programa Orgullo UNEDEL. El rector de la Casa de Estudios, Héctor Manuel Robles Ibarría, detalló que en esta segunda temporada del programa producido por UNEDEL, reconoce a los egresados que dejan huella por sus aportaciones en la vida política y cultural. Hoy, queriendo rescatar la universidad a esos valores, a esos jóvenes que han tenido éxito en su vida profesional y que hoy le están llamando Orgullo UNEDEL y que están buscando a esos jóvenes ya profesionistas en el ejercicio de esa profesión, pero que por su capacidad, por sus destrezas y habilidades, han sobresalido y han dejado ya una huella y una marca. Orgullo UNEDEL es también la oportunidad que nos va a brindar de decirle a los compañeros alumnos ahorita que sí se puede. Todo es de tenacidad, de constancia, de responsabilidad. El director del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del Campo, informó que los convenios educativos que se realizan con las universidades buscan transmitir valores y conocimiento. Nos permiten comunicar el conocimiento que se genera desde estos think tanks, desde estas instituciones educativas, desde las universidades más importantes del Estado de Jalisco, en temas que van desde los personajes históricos y las aportaciones que han hecho a la vida cultural, económica, política, jurídica, médica, etc., en distintos ramas del saber, como los ejercicios académicos que se generan desde las universidades y los valores que se promueven en estas instituciones. Por su parte, el vicerrector ejecutivo de UNEDEL, Héctor Robles Morales, indicó que estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación forman parte importante para desarrollar sus conocimientos a través de la elaboración del programa Orgullo UNEDEL. Nuestros estudiantes de Ciencias de la Comunicación estén elaborando y participando de manera activa en el desarrollo del mismo, desde las entrevistas, la producción, la postproducción, y que les dé una herramienta para acercarse de manera directa a la elaboración de un programa en la vida profesional. El programa Orgullo UNEDEL se transmitirá todos los jueves a la 1.30 de la tarde a través del canal 17.1 de C7 Jalisco. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y bueno, es tiempo de escuchar el comentario editorial de Mónica Almeida, coordenadora de la fracción del PRD en el Congreso de Jalisco. La opinión de Un saludo a todos ustedes. Me da mucho gusto que hoy pueda platicar sobre la demanda social que tenemos para tener una gestión pública de calidad. ¿Qué significa esto? Tener una planeación y una programación presupuestal eficiente y estratégica para la solución de los problemas. Tener servidores públicos con los perfiles correctos y las capacidades para gestionar los recursos de todos y cada uno de nosotros y resultados a las problemáticas. Hoy en día nos estamos enfrentando con problemas en la economía familiar. Para ello necesitamos garantizar que los recursos en materia de nómina de todos nuestros servidores públicos tengan criterios objetivos respecto a cómo se tabula, cómo se evalúa o se valora el trabajo de cada uno de los funcionarios. Queremos un tabulador universal en el Estado de Jalisco. También necesitamos garantizar, de acuerdo a la ley de austeridad, que los recursos se están ejerciendo de manera correcta. Por eso también ya impulsamos que deberá de transparentarse el uso de la gasolina, de viáticos y en ningún momento se debe permitir entregar regalos o comprar boletos de primera clase en avión para la gestión pública. Pero lo más importante es que revisemos los programas y las presupuestales de los cuales en diciembre detectamos que no estaban adecuadamente justificados el ejercicio para los objetivos. Es de estos 49 programas presupuestales que hoy la fracción del PRD está proponiendo que se integre un fondo para la contingencia de la economía familiar en el que todas las regiones puedan participar, los municipios puedan identificar cuáles son las problemáticas y este fondo estaría integrado por 3.900 millones de pesos que facilitaría la posibilidad de hacer inversiones en proyectos productivos, en cooperativas para todos los ciudadanos que facilite la generación de empleo y modifique el modelo económico que tenemos en el Estado de Jalisco. Queremos impulsar, por lo tanto, una gestión ética, profesional, tabuladores universales, que exista inversión productiva estratégica a través de economías solidarias para que todos los jaliscienses podamos tener la garantía de que tendremos un desarrollo sostenible para el futuro de nuestras familias. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Noticias al momento Noticias al momento Médicos especialistas advierten sobre las consecuencias de sufrir temperaturas mayores a 38 grados. Tener fiebre de más de 38 grados centígrados, dolor muscular, cansancio extremo y tos seca es sinónimo de padecer influenza o una infección respiratoria viral severa, por lo que es recomendable acudir de inmediato al médico, indicó la especialista en ciencias de la salud de la Sociedad Mexicana de Neurología y Cirugía de Tórax, María del Rosario Pérez. La especialista señaló que en las primeras 48 horas que inician los síntomas se debe iniciar el tratamiento, de lo contrario, las consecuencias podrían ser mortales. La gente más vulnerable son los extremos de la vida. A cualquier persona le puede dar influenza de cualquier edad y cualquier sexo, pero la gente más susceptible son los extremos de la vida, que tienen menos mecanismos de defensa, como son menores de 5 años y mayores de 65 años. Por eso en esta población está indicada la vacuna de influenza para protegerlos. Llamó a la población en general a aplicar de manera constante en su vida diaria acciones de prevención. La prevención ocurre desde medidas como es mantener limpieza adecuada, que la persona se lave las manos con frecuencia, que se cubra nariz y boca cuando tose o estornuda, que no esté en lugares con mucho hacinamiento, con muchas personas, porque entonces la capacidad de contagiarlos es más alta. consumir antioxidantes, vitamina C, frutas y verduras, frutas de temporada, y desde luego la vacuna de influenza que confiere mucha protección. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, durante 2016 se aplicaron a nivel nacional 30 millones de vacunas contra la influenza. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Empresa Lechera de Jalisco amplía su programa asistencial, donará un porcentaje de ventas a la atención de niños con cáncer. En Jalisco, 1.700 niños y adolescentes viven con cáncer. El 54.18% son hombres y el 45.81% mujeres. Cada año se registran 200 nuevos casos de cáncer infantil en la entidad, los cuales reciben atención en los hospitales civiles de Guadalajara, informó el director general de los nosocomios, Héctor Raúl Pérez Gómez. Para adquirir equipo especial para el diagnóstico y tratamiento oportuno, se lanzará la campaña Ayudar Sabe Rico, Tiquito, Sello Rojo. El director general de Lechera, Sello Rojo, Abraham González Hulleda, detalló que por cada producto vendido del 15 de febrero al 30 de abril, se donarán 10 centavos a favor de la atención de niños con cáncer del Hospital Civil de Guadalajara. Esto se irá destinado específicamente al Hospital Civil, al área de atención de lucha contra el cáncer infantil. La expectativa es mejorar lo que logramos el año pasado. El año pasado se logró un millón y medio de pesos en la campaña del 2016. En este año nosotros queremos convocar a la sociedad con ayuda de ustedes, los medios de comunicación, a que sea más gente la que participe en esta campaña. El director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó que hay una sobrepoblación de pacientes infantiles en el piso 7 del Hospital Juan y Menchaca, donde también se atienden a niños con quemaduras, por lo que ya se trabaja para que el espacio sea solo para la atención de pequeños con cáncer. El área de niños quemados se reubique en otro espacio del hospital, incluso crezca al 50% más de su capacidad instalada actual, me refiero al área de niños quemados, y por lo tanto el área de niños quemados, que está también en piso 7, quedaría a disposición del programa de niños con cáncer, lo cual significa un incremento de seis espacios asistenciales, nueve espacios asistenciales, que ayudarían mucho a aliviar esta sobreocupación que habitualmente tiene el piso 7. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Integran constructores proyecto legal para la planeación estratégica de infraestructura sostenible en México, los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Guadalajara fue sede del primero de los siete foros de consulta en los que constructores, empresarios, banqueros, investigadores y funcionarios públicos esperan concretar en septiembre de este año un plan que priorice las obras que México requiere para elevar su competitividad, pero con el alcance de articular a las pequeñas y medianas constructoras. Gustavo Arballo Luján, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Comisión de Infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que este ejercicio inédito sentará las bases de la obra pública que el país requiere. Miguel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, durante la inauguración de los foros de consulta. Hay una gran pregunta para nuestro país y la gran pregunta es por qué si estamos recaudando más y por qué si en nuestro país estamos gastando más se ha disminuido la inversión física en México. Esa es una gran pregunta que nos tenemos que responder, porque estamos en un momento de dificultad en las finanzas públicas, sin embargo, si queremos contribuir al fortalecimiento del mercado interno, si queremos contribuir a impulsar la economía, tenemos también que seguir impulsando la infraestructura en nuestro país. Las asociaciones público-privadas, APPs, son la opción más viable para el fortalecimiento de la infraestructura, declaró Juan Pablo Castañón Castañón. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Invitó a los asistentes al Foro Regional de Consulta, Infraestructura Logística y Cadenas Globales de Valor a presentar propuestas que fortalezcan desde el sector privado la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. Aprovechémoslo para proponer lo que México requiere y lo que estamos dispuestos a dar, armar la siguiente generación de la construcción en México, armar la siguiente generación de la infraestructura, de lo que necesitamos desarrollar profesionalmente en nuestras empresas, porque no hay que negarlo, en México lo construimos los mexicanos. El titular del Ejecutivo en la entidad, Aristóteles Sandoval, reconoció en el sector de la construcción un punto que incide en la balanza contra la desigualdad. El grave problema que tenemos también es la grave brecha de desigualdad. Y al tener infraestructura, al tener recoberturas, al tener conectividad, estamos impulsando igualadores para tener las mismas oportunidades. La infraestructura es también un problema que atañe a los responsables de elaborar las leyes en México. La participación del sector privado en el financiamiento de obras de infraestructura se vio obstaculizada en la entidad, comentó el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Después del cambio de la ley de deuda pública, no se han podido ejecutar APPs. Yo hago simplemente un llamado a los legisladores a revisarlo. Desde que fue aprobada esta ley, en Jalisco no se ha aprobado una sola asociación público-privada. Y creo que debemos de modificar la ley. Las trabas que se pusieron para ir al Congreso del Estado de Jalisco para aprobar las APPs las hacen inviables, sobre todo por el tiempo de aprobación. El Foro de Consulta a Infraestructura Logística y Cadenas Globales de Valor hacia el Programa Nacional de Infraestructura Sostenible 2030 concluyó con las propuestas de crear un Observatorio Nacional de Logística, acentuar proyectos de infraestructura en zonas económicas especiales, impulsar la construcción de nuevas redes ferroviarias, principalmente en la zona sur-sureste de México, dar prioridad a la vía férrea Guadalajara a Aguascalientes, crear carreteras aisladas en inmediaciones de puertos marítimos, así como considerar la compensación ambiental en la construcción de puertos. Certeza jurídica y combate a la corrupción fue uno de los puntos que reclamó el sector de la construcción y priorizar el mantenimiento de carreteras federales, como la 200 en la costa del Pacífico y la 45 del centro y norte de México. El próximo foro organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se realizará el 15 de marzo en Hermosillo, Sonora, con el tema Transparencia, Gobernanza y Gestión de Proyectos de Infraestructura. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Es momento de conocer la opinión de Javier Valle, director del periódico El Occidental, con relación al alza en los precios de los productos de la canasta básica. La opinión de Hola, ¿qué tal? Los precios de los productos de la canasta básica están por las nubes. Basta solo echar un vistazo al precio de la tortilla, del pan, del huevo, de la carne. Situación que pone en serias dificultades a las amas de casa. Y qué decir, del precio del gas doméstico, donde un tanque de 20 kilos cuesta alrededor de 500 pesos. Por más vigilancia que hagan las autoridades sobre estos comerciantes voraces que aprovechan la situación en las alzas a los combustibles, van a seguir haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se suspendieron las alzas a los combustibles, pero una vez que se reactiven, estos seguirán haciendo de las suyas. No va a quedar más que tronando los dedos, esperando que no lo suban mucho. Bien, por otra parte, positiva fue la glosa ciudadana que presentó el gobernador Jorge Aristóteles esta semana, en donde de manera directa y espontánea, respondió cada pregunta de todos sus invitados, poniendo y exaltando el trabajo que ha hecho. Esperemos que estos trabajos continúen por el bien de nuestro Estado. Muchísimas gracias. Gracias, soy Javier Valle, director del periódico El Occidental. Hasta pronto. Concluimos en este viernes. Muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes. Noticias al momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!